aquí lo tiene. Gracias. Ya tengo resuelto lo de la construcción de las aulas. José Miguel, lo que a mí me preocupa es cómo va a reaccionar Valentina al saber que tú te vas a hacer cargo del proyecto. ¿Otra vez con lo mismo, licenciado? Usted llévele el plan. Dígale que todo está listo y que el arquitecto va a ir mañana a verla y le va a explicar personalmente todos los detalles. De acuerdo, como tú digas. Que Dios nos haga recompensados. Yo le aseguro que en cuanto Valentina vea el proyecto, va a aceptar que yo lo lleve a cabo. Eso espero. Nos vemos, muchacho. Cuídese don Ernesto. Gracias. ¡Qué padre toca, patrón! Sabino me enseñó cuando tenía tu edad. ¡Qué bueno! Quiero a lo barrete contento, patrón. ¿Les cuento un secreto? ¡Ajá! Mañana voy a ver a Valentina. ¿Entonces se van a amigar otra vez? Voy a hacer hasta lo imposible para que Valentina y yo volvamos a ser los mejores amigos. Ah, Valentina. Me permití traer este teléfono inalámbrico porque sé que va a ser muy útil para toda la familia. Disculpa mi atrevimiento. No, no. Ni lo diga, don Ernesto. Su idea es muy bien recibida. Mira, disculpe usted a mí por la demora. Yo sé que quedamos de vernos por la tarde, pero hasta ahora me desocupé. Me pasé el día entero en los establos. No te preocupes, Valentina. He estado adelantando algunos pendientes. Mira, aquí tienes el proyecto para la construcción de las aulas. Mañana vendrá el arquitecto para despejar cualquier duda que tengas. Mañana nos dedicaremos a todo esto. Muy bien. En detalle. Ahora tengo un asunto mucho más importante que tratar con usted. ¿Tú dirás? Necesito que revise minuciosamente los libros de contabilidad de la hacienda de 10 años a la fecha. ¿De 10 años a la fecha? ¿Para qué? Necesito averiguar si Rosendo Gavilán me ha estado robando. ¿Robando? Sí. Tengo esa sospecha. Valentina, tú sabes que yo he llevado a la administración de los cascabeles desde que fallecieron tus padres. Yo sé que usted es una persona muy cuidadosa, muy honrada. Pero también es cierto que sus visitas a la hacienda fueron esporádicas. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que Rosendo haya aprovechado esa situación para robar. desafortunadamente los libros contables de los años anteriores están en México. Y descubrir alguna desviación de fondos de Rosendo, pues, va a llevar su tiempo. El problema es que yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Tengo que hacer algo cuanto antes. Hija, la cena ya está servida. Gracias, tía. Espera, mira. Ya hice lo que me recomendaste. Hablé con Ivana sobre lo de Federico. Ay, ¿y cómo reaccionó? Pues, bueno, ya conoce su carácter. Yo creo que se quedó tranquila cuando le aseguré que no lo iba a volver a ver. Y lo voy a cumplir, Valentina. Tú sabes lo que haces, tía. Es lo mejor para todos, incluso para Ivana, porque está decidida a casarse con José Miguel. Pero lo más sorprendente del caso es que Leonor Montesinos ve con buenos ojos ese matrimonio. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Tienes muy mal semblante. Casi no duerme. ¿Por? Pasó mala noche mi papá. Mamá, te hice una pregunta. ¿Mi papá se sintió mala noche? No lo sé. No lo sé. No te entiendo. Tuvimos una discusión y se fue a dormir no sé dónde. ¿Qué? Lo que oíste. ¿Y por qué pelearon? El motivo es lo de menos. No, mamá, no es lo de menos. Debe ser un motivo muy fuerte para que mi papá se haya visto obligado a irse de la casa estando tan enfermo. Me supuse que te ibas a poner de su parte. No, mamá, no me estoy poniendo de parte de nadie. Solo que no puedo creer y me da mucha tristeza que últimas fechas se llevan peor que nunca. Y según tú, la culpable soy yo, ¿no? La villana siempre soy yo. El inocente siempre es tu padre. Si supieras que ni siquiera es. ¿Qué, mamá? ¿Es qué? ¿Qué ibas a decir? Nada. Sí, algo ibas a decir. No, no iba a decir nada. ¿Qué ibas a decir? ¡Nada! Creo que implante estas dos medidas con efecto inmediato. La primera afecta al procedimiento de nómina y la segunda es la redistribución de un salario. Estoy de acuerdo contigo, Valentina. Y qué oportuno porque hoy precisamente es día de raya. Así que voy inmediatamente al banco para tramitar los cambios de firma. Sí, si hay algún problema me lo haces saber, por favor. Por supuesto. Nos vemos más tarde. Con permiso. Por favor, papá. Dime, ¿qué pasa? Es que no creo que por una simple discusión te haya sido de la casa. Papá. ¿Qué fue lo que realmente pasó con mi mamá y tú? Una simple discusión, hijo. Ay, papá. Ustedes han peleado y discutido muchas veces y nunca han llegado a este grado. Bueno, lo que pasa es que uno tiene un límite, hijo. Y anoche yo lo rebasé. Bueno. ¿Y qué vas a hacer cuando piensas volver a la casa? Proto, hijo. No te preocupes. ¿Sabes? A veces es bueno tomarse unas pequeñas vacaciones antes de volver a la rutina. Ay, papá. Pero te prometo que en un par de días tu madre y yo vamos a resolver nuestros problemas. ojalá, ojalá, porque no me gusta verlos distanciados. Además, me preocupa mucho que no tengas las atenciones que necesitas en tu estado. José Miguel, dime, ¿crees que he sido un buen padre para ti? ¿Un buen padre? Por favor, has sido el mejor. ¿Lo dices de corazón? Tú sabes que sí. ¿Por qué me lo preguntas ahora? Pues porque necesitaba oírlo. Ay, papá. No me hagas caso, hijo. Me he convertido en un viejo sentimental. No, no, no digas eso. Eres un hombre maravilloso. ¿En serio que cada día me sorprendes más, Valentina? Eres realmente impredecible. ¿Por qué lo dices? Porque después de todo lo que dijiste de José Miguel, después de que te quiso humillar apostándote como si fueras un animal, ¿todavía le solicitas sus servicios profesionales? ¿De qué tontería estás hablando? Ahora me vas a salir con que no estás enterada. Si tú mandaste a construir unas aulas, ¿no? Sí, es verdad. Voy a construir una pequeña escuela dentro de los cascabeles, pero eso ¿qué tiene que ver con José Miguel? Mucho, Valentina. Porque el arquitecto es precisamente José Miguel Montesino. ¿De dónde sacaste que yo contraté a José Miguel? ¿Él mismo me lo dijo? No, 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 no es posible. Él estaba trabajando a unos planos y no sé qué cuantas cosas más. Así que él es el arquitecto que consiguió don Ernesto. No me digas que no lo sabías, Valentina. Si lo hubiera sabido no lo hubiera aceptado. No me interesa tener tratos con ese cretino. ¿De cuándo acá se crea arquitecto? No es que se crea. Esa es su profesión. No voy a permitir que José Miguel construya mi escuela. No lo voy a permitir. Necesito hablar con usted. Después. Ahora no tengo tiempo. Nada más quiero que me explique por qué me quitó parte de mi sueldo para dárselo a Crisanta. Porque me pareció justo. Esa mujer está esperando un hijo suyo. Eso es asunto mío. No se atreva a tocarme. Disculpe, pero yo estoy en todo mi derecho de protestar por lo que usted me está haciendo. Si no le parece, renuncie. Danas no me faltan. Entonces hágalo y lárguese. Aunque con la fama que tiene dudo mucho que alguien le dé trabajo. Eso no es cierto. Usted sabrá si quiere comprobarlo. José Castro Delgado. Carlos Sánchez Soto. Licenciado Galeana. Licenciado Galeana. ¿Qué pasa, Valentina? Necesito hablar con usted. Por favor, continúa pagando mientras regreso. Y recargo, licenciado. A tus órdenes. ¿Por qué contrató a José Miguel Montesino sin consultármelo? Pues porque el muchacho se ofreció a realizar el proyecto. Además, en San Pedro no hay muchas opciones. Pudo haber contratado a alguna persona de Pachuca. Sí, efectivamente, pero a ti te urgía el trabajo y no había tiempo para conseguir un arquitecto de fuera. Esa no es una disculpa, don Ernesto. Y déjeme decirle que me ha decepcionado. Descuida, Valentina. Te juro que no volveré a decepcionarte. En este preciso momento estoy renunciando. ¿Y qué quiere? ¿Que le ruegue para que no se vaya? No, Valentina. Entre tú y yo todo está dicho. En este momento voy a preparar toda la documentación para entregártela. ¿Ustedes qué tanto me ven? Y usted póngase a trabajar que para eso le pago. Sí, señorita Villalba. Fírmale, por favor. Buenas tardes, Eresa. ¿Está José Miguel? Ahorita le hablo. Pase, siéntese, por favor. Gracias. ¿Cómo está, don Ernesto? ¿Qué tal, José Miguel? Yo venía para acá. Justo ahora estaba saliendo para hablar con Valentina. Por favor. ¿Qué cree? Ya recibí el presupuesto. Siéntese, siéntese. Y la construcción va a salir más barata de lo que esperaba. Además, todos los preparativos están... Por favor, José Miguel, escúchame. El proyecto se canceló. ¿Por? Toma. Valentina se opone rotundamente a que seas tú el que se haga cargo de la obra. Así que ya lo sabe. Sí. No sé cómo demonios se enteró. El caso es que se puso furiosa y canceló todo. voy a hablar con ella. No, 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 no tiene caso. Digan lo que digas, no lo va a aceptar. No, esta vez no voy a rogarle que lo haga. Me va a oír. Escúchame, yo... Oscar. Buenas. Vengo a ver a Valentina. Pues, no sé si la señorita se encuentra, pero pues ya ves. Sí se encuentra, pero se está bañando. No, tanto mejor. Espere, no puede pasar. Zenito, pues, ¿qué vamos a dejar que se meta? ¿Para qué preguntas? Si ya se metió, vamos a ver qué pasa.